plus ultra mx que tal amigos estamos aquí en el pasillo 3 local 73 como pueden ver ya están equipando este local que tiene cosas tan increíbles en esos aliens este es jason terrestres depredadores payasos los face chucky no tienen tienen tan comenzando a poner cosas vienen tienen albiro al joker ya siguió y esto parece el vídeo jack nuestro poquito este este local que está aquí el 73 en el pasillo 3 siempre tiene cosas increíbles eran más estos bastones los gorritos las luces y allá al fondo está sparty vamos a ver qué tiene por aquí un poquito de lo que hay aquí están las máscaras de michael mayors estas máscaras varían de precio verdad hay varios precios desde 500 de 500 hasta 2000 no se pueden costar porque son muy son ghoulish productos son marca buena muchas de ellas no marca de línea aquí aquí en el pasillo 3 local 73 tienen las de las de las de michael mayors michael mayors y nada más este como de iron maiden no nada más qué belleza qué belleza pasar qué más hay porque porque aquí es muy espacio porque tienen bastantes bien están ahorita empacando muchas cosas muchas máscaras desde los payasos del espacio slenderman este bikini un gol mira esta es la village production con máscaras de línea muy bonitas muy bonitas muy bonitas muy bonitas desde vuelta porque hay una variedad grande guau miren qué hermosa más que está enorme está más que otro payasito que está con michael mayors hay varias máscaras bueno depende de la película de michael mayors de halloween yo creo que hacen casi todas las de halloween ahorita aquí en sonora hechos una vuelta chavos porque está comenzando mira su tulu el innombrable creo creo que es michael jackson no sé seguro pero es que será este miren la más crea que es michael jackson mira un pinocho un pinocho si se ve escalofriante este pinocho y tienen disfraces y acá tienen el conejo con los brazos y todo qué más hay juego de tronos bueno ahí está el juego de tronos slappy creo que es slappy miren este este no puede no sé si sea o no sea así lo es josh red y yo esto lo he visto es la de josh red wow miren nada más chavos no sabía que tenían aquí la de josh red padrísima máscara esta de josh red el juez aquí está josh red wow miren las piratas del caribe aquí está otro josh red miren nada más a mí me encantó esta película la acabo de ver hace poco la de josh red está increíble veanla chicos búsquenla así como dice el juez josh red está increíble hay una de Silvester Stallone que también hace josh red pero me gustó más la última chucky wow lobos hay muchas cosas amigos más michael myers aquí mira esta de los ojos esta de aquí esta como de la última como de la película falta la quemada falta la de halloween ends también la final que va a salir en unos pocos días creo que sale el 13 de octubre la nueva de halloween el final si no me equivoco es el 13 de octubre en este mes sale la de halloween wow es que tiene una variedad de cosas miren las ratas los terrestres las cabezas de los payasos los backblocks mira nada más mira aquí está Eduardo manos de tijeras no sabía que lo tenían wow ya saben amigos dense la vuelta pasillo 3 local 73 te pierden continuamos